Hace unos meses para el cumpleaños de Oliver cayó un regalo inesperado. Algo que estamos seguros que a vuestros hijos les va a encantar. ¿Qué será? ¿Será un día haciendo lo que Oliver quiera? ¿Qué tal estáis, amigas y amigos míos? ¿Os acordáis en su cumpleaños un regalo que tenía Oliver? ¿Qué era? ¿El día del sí para Oliver? ¿Qué hacía yo? Todo. Que va a hacer hoy todo lo que él quiera, que lleva pidiéndolo mucho tiempo. ¿Escuchas un día del sí? ¡Me apunto! ¿Te apuntas? Pero es el día del sí de Oliver. Hay que hacer lo que Oliver diga. Me están proponiendo hacer una actividad súper chula de ir, como ya ha dicho Papiruki, a conocer un pirata. Ya, a mí no lo vamos a conocer porque no existen, a mí no. ¿Tú quieres probar? Ya se murieron los piratas. No tienes ni idea. ¿Ni idea? ¿Hay piratas ahora? ¿Tú qué te crees que me piratas en el mar? ¡Que no! ¡Que destruyeron los marcos! ¿Tú quieres que yo te enseñe uno? Lo que tú quieras. Vale. ¿Es tu día del sí? Vale. ¿Sí? A ver. Es el Capitán Barbaroja, el de las cejas gordas. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Es una amiga. Entonces, ¿cómo quieres que empecemos nuestro día del sí? ¿Qué quieres que hagamos? A ver, es la hora ya casi de comer. Deberías de decidir dónde quieres ir a comer. ¡Vamos a comer guisantes! ¡Brócoli! ¡Brócoli! Tú decide lo que tú quieras. ¿Qué ha dicho Oliver? ¿Qué le es el que manda? ¡Nudels! ¡Uy, Carlos! Lo ha decidido Carlos Oliver, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Ya, pero yo he preguntado que si íbais a pedir para mí. ¿Vais a pedir para mí? ¡Ahora come brócoli! ¡Por bajar! ¿Y yo? ¿Y tú y yo? ¿Y cómo no? ¿O tú? ¡Nudels! ¡Ajá, tú y yo, Nudels! ¿Y yo? ¡Brócoli! 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 ¡Oliver! ¡Qué malo! ¡Oliver! ¡Es la que puede hacer la que para! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos a ver! No quería bajar aquí porque tenía mil cosas que hacer. Y solo se le ocurre... ¡No, no, 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 no! ¡Que solo quiero pollo y ternera! ¡Pues... ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, pollo y ternera! ¡Vamos! ¡Pero sí, pero sí! ¡Lo que tú quieres! ¡Es que es muy bueno, me chico! ¡¿Qué me...? ¡¿Cómo?! ¡Es que es muy bueno! No te dejes... No escuches a tu demonio... A tu Oliver demonio... A ver, ¿a qué quieres jugar, Oliver? ¡A las plazas! Pues venga, vamos a sacarlo y jugamos. ¿Y este qué? Vive mejor que quiere. Mira. Ah, tú disparas todo el rato, ¿no? ¡No! Yo me pongo a este lado. ¿Por qué yo? Yo no quiero, Oliver, a ese lado. Nada, no sé si. No, yo ahí no me pongo. ¡Que yo soy el rey! Hombre, voy a esto. A ver, a ver, a ver. ¡Uno! Uno, se tiene que poner el número uno. ¡Bien, papá! Has atentado. ¡Oh! No, tienes que dar para... ¡Papá, tienes que darle a los botones rojos! ¡Papá! ¡La roja! Yo me atoraba con el que darle a él. ¡Qué bien nos viene que este es empaladísimo! ¡Vamos a preparar el cañón y volvemos! ¡Dos! ¡Ya está! ¡Llego! ¡Dale a los botones! ¡Ah! ¡Llego a los tiempos! ¡Oye, niño! ¡No va, no va, otro! Estaba buscando... ¡Caño, ya sabes! ¡Ese es el calma por reírte de mí! ¿A quién le toca ponerse ahora, Oliver? ¡A Carlitos! ¡No, no vale! ¡A eso no vale! ¡Que se me queda así! ¡Tres! ¡Bien! ¡En el tres! ¡Pero qué haces! ¡Pero no! ¡Papá! ¡Le vamos a mechar la ropa! ¡Chin, chin, chin! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Abre! ¡Echa la herida! ¡A Dios! ¡Se me ha tirado todo! ¡No! ¡Que la está reventando todo! ¡No! ¡Pero qué hacéis! ¡Arriba! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Que no nos vayamos a decir un pedo! ¡Qué malo! ¡Ahora te pones tú! ¡Había dicho que yo todo el rato! ¡Ah, fatal! ¡No sé qué quiere tu hermano! ¿Qué quiere tu hermano? ¿Qué quieres, Oliver? A ver. ¿Qué quieres? ¡Que se dé un tartazo! ¡Es el de asusino! ¡Le puedes decir que no, pobrecito! ¡Te puedes librar! ¡Nosotros nos hemos librado todos! ¡Sí! ¡No! ¡Le gusta el que le da un tartazo a todos! ¡Así, así! Bueno, puedes ser la única que te libres. ¡No, no! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Es que le da con unas ganas! ¡Es que le da con unas ganas! ¡Que no nos olvidamos ni el tanto! ¡Guay, los chupaditos con las quedas! ¡No, nada! ¡Por de niña te encantaba! ¡Sí! ¡Se la metí así en la boca! ¡Porque queda otra que me cargo! ¡Vamos! ¡Corre bien! ¡Oliver, le limpia! ¡No! ¡Hola, ese que se carga mis tomateras! ¡Ah! ¡Oliver! ¿Qué hacéis? ¡Oliver es el jefe! ¿Qué haces con ese paquete de lacasitos? ¡Vamos a comer! ¿Pero antes de los noodles? ¡No! ¿Antes de los noodles no? ¡Sí! ¡No! ¡Te ordeno ir a tu habitación! Esto una vez al año y para de contar, ¿eh? Que se vuelven unos niños bandidos ¿Quién va a recoger la mesa, Oliver? ¡Aroa! ¿Aroa va a recoger? ¡No sé! ¡Sí, no, pues la comida! ¡Cuántos de los noodles no pasa! ¡Uy! ¡Es que guay! ¡Uy! ¡Un lustre de mesa! ¡Mira! ¡Qué mesa ha puesto más bien! ¡Sí! ¡Qué más quieres! ¡Vamos a jugar a la consola! Y luego ha dicho Oliver que no Que mejor vamos a jugar a la colcholeta Nos hemos encontrado con un visitante ¡Un pájaro muerto! Ahora Oliver tiene que pensar ¿Qué quiere hacer después de la comida? ¡Venga, vamos a comer! Bueno, Miruki intentando convencer a Oliver Para que le deje echarse la siguiente ¿Qué no vas a dormir? No vas a dormir No vas a dormir No vas a dormir No tengo ganas de bañarme en la piscina ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Odio el día del siglo! Ahora tirate tu cariño ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque sí Toma, toma ¡Ha hecho el tornado! ¡Planchazo! ¡Qué frío! ¡Vamos! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Vamos, nada! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Qué? Vaya día el sí, ¿no? Sí ¿Sabes lo que se nos ha olvidado este año? Que todavía no hemos hecho ¿El qué? ¡Los lanzamientos! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Mira, mira, pareces a Yoda Mira, mira, le voy a poner a tu hermano a ver ¡Mucha fuerza veo en ti, joven Padawan! ¡Hola! ¡Es acuático! ¡La madre que te parió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, hemos venido ya de la PISTI ¿Qué quieres hacer? Eh, maquillarnos Maquillarnos Bueno, ¿y entonces qué pintura vas a utilizar? A ver Todas ¿Dos esas? ¡Cómo mola, ¿no? Es lo que me regaló Papá Noel Este Papá Noel, ojo lo que sabe Vas a pintar de princesa ¿De qué princesa? ¿De esta? Vale ¡Ey, papá! ¿Qué? Que está muy mojado Que me cae que vas a manchar el sofá Tus pinturas no pintan nada Vamos, que yo ya parezco una princesa Mira, a que la estoy dejando igualita A tu madre ¡Sí! ¡La nariz no! ¿Qué es esto? A ver Estoy guapa Estoy guapa Muy guapa Estoy muy guapa Mira, Rosa ¡Uy! ¡No! ¡Eso! 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 Sí, tenemos coloretes ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué has hecho? Mira, igualita Mira, Oliver Mira Mira Espera, y los labios también hay que pintar los labios como una princesa Mira ¡Ya está! ¡Bien! ¡Opa! Oliver ¡Oy, mami! Looky, mira Mira, me ha quedado igualita Esta, igual Mira Igual, 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 igual Carmen de Mairena ¡Oh! ¡No! Te he tocado, Oliver Pintas al Tate ¿Pero? Por aquí, Oliver Por aquí, no, eh ¡Pero, Carlos! No, Oliver Por ahí no pintes ¡Qué peligroso! ¡No, papá! ¡Papá! Que me está metiendo por el agua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta, Eliassi! ¡Me da la gana! ¡No, está rojo! Es que no hay otro ¡Vale, vale! ¡Parece que te estamos asesinando! ¡No creo que te estoy haciendo! Oliver ¿Qué te ha faltado la ceja? ¡No! ¡Ya lo has hecho! ¿Pero qué haces? ¡Pintándole de negro! ¡No eres mi ayudante! ¡Está chao! ¡Está despedido fuera! ¡Gañan! ¡Gañan! ¿Ha salido del bar? ¿Ha tomado otro pacharán? ¿Cómo está? ¡Gañan! ¡Hoy en lluvia de estrellas! ¡Carlito se convierte en... ¡Gañan! ¿Quién es el más guapo aquí de todos? ¡Y cierran los ojos! ¡Gañan! ¡Gañan! ¡Ay es un desochinador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para hacer daño! ¡Me estoy metando! ¡Peráme un poquito los ojos! ¡Pero no los hablas! ¡Pon la barba! ¡Pon la barba! ¡Estáis acompañando ya! ¡Paran! ¡Paran! Tienes que recoger esto no no lo tengo que coger yo hoy la puerta con esta cara quien va por el paquete yo creo que no esta película de milagro azul que es de niños creo que os va a gustar muchísimo estamos todos carlos bueno chicos pues ya hemos terminado la peli oliver casi se queda dormido y mañana y cole por lo que vamos a hacer ya la fiesta de pijamas bueno vamos para arriba que quieres que te suba que sube papá para arriba oliver tenías una amiga que a veces controlabas y a veces no como se llamaba la garra oliver la garra ayudarle ¡¿Qué?! Este se va, este se va Está distrumentado ¡Mira, anda! No, le doy la tripa a mi papá Creo que tengo... La mano, asesina Creo que tengo... ¡Abarra! 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 Estamos decidiendo qué jugar Tiene que ser algo que pueda ser en una cama ¡Dos! ¡Abarra! ¡Dios! ¡Ya soy el primer jugador! ¡Abarra! 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 ¡Tú ya eres muy grande para así, la loca! ¡Oh! ¡Tienes los dos años! ¡Que me mato! ¡Me mato! ¿Quién es tres años? ¡Me toca! ¡Yo tengo tres añitos! ¡Tres! ¡Tengo un patrón! ¡Dos! ¡Tamba, tamba! ¡Comienta tocar! ¡Uno! ¡Esto es una fractura! ¡Crofie! ¡Crofie! ¡Qué dolor! ¿Qué te pasa? ¡Fuarte de lesiones! ¡Eso! ¿Te ha gustado tu día del sí? Bueno, pues ya está. Os invitamos al resto de familias y niños que nos estáis viendo, ¿verdad? Es un regalo de cumpleaños que Oliver lo ha disfrutado muchísimo. Muy tarde. Pero lo ha disfrutado muchísimo. Y nosotros también. Sí, un montón. Lo hemos disfrutado un montón. Nos hemos reído mucho, la verdad. Así que sin más, nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis. ¡Dale a like! ¡Suscribiros! ¡Esperate! ¿Podrías dejar de sacar mi cara de patata? ¡Dale a like! ¡Pásate otro, por favor! ¡Suscribiros al canal! ¡Compartirlo con vuestros amigos! ¡Y recordad! ¡Que le beso un día! ¡Soy el mejor! ¡Adiós! ¡Me encanta el día de hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Adiós! ¡ memories! ¡Suscríbete!